¿Cuáles son estos grandes resultados que hoy ha logrado que la vacuna de Oxford contra el COVID-19 ya esté en vías de fabricación o por lo menos avanzando en acuerdos, como fue el anuncio que Argentina va a ser uno de los países que la va a producir? Los resultados son resultados prometedores. Todavía no se ha concluido el análisis de la vacuna que concluiría en septiembre la fase 3 inicial. Los resultados de la fase 2, que fueron los que se publicaron con la revista Lancet del mes de julio, son prometedores porque muestran que esta vacuna es segura. Ninguno de los que recibió esta vacuna tuvo ninguna complicación seria, cosa que es importante. Todos desarrollaron, cuando les dieron las dos dosis, la inmunidad en todos los casos. Es decir, que todos desarrollaron la respuesta inmune de la defensa contra el coronavirus. Lo que nadie sabe todavía, y es lo que tenemos que seguir, tiene que seguir estudiándose y avanzando las fases, es cuánto dura. Se planea, o sea, el objetivo del equipo de investigación es que dure por lo menos seis meses. Bueno, y también una de las grandes consultas que las personas hoy se pueden llegar a hacer es que paralelamente al avance de la vacuna de Oxford también hay otros estudios de vacunas, especialmente la de Rusia. Entonces puede empezar el paralelismo de preguntarse cuál es la mejor o cuáles tienen mejores resultados. ¿Qué nos podría aportar en cuanto a la vacuna de Rusia? Cuando Putin anuncia que Rusia tiene la vacuna y firma la aprobación de la vacuna, me fui a las fuentes, que son las revistas científicas, y no hay nada publicado. Eso hay cero publicación. Y lo que sí encontré es que se probó en 76 voluntarios, que son miembros de las Fuerzas Armadas rusas, y fueron solamente 76, contra 1.077 de la fase 2 de la vacuna de Oxford. Además, la vacuna de Oxford no se ha aprobado todavía porque tiene que terminar la fase 3 y tiene que analizarse los resultados de la fase 3. La vacuna rusa se aprobó sin que haya habido una fase 3. Así que bueno, para mí es irresponsable y no ha seguido los métodos científicos. Esa es mi opinión. Por último, consultarle. En Argentina también se ha, y seguramente tiene un contacto bastante estrecho con Argentina, ha escuchado sobre el dióxido de cloro. ¿Hay en el mundo alguna postura sobre el uso de esta sustancia? Que algunos están a favor, otros están en contra, pero hay toda una discusión. La postura de la ciencia es que no se ha demostrado un efecto beneficioso. Puede incluso ser dañino o nocivo para el organismo. Así que no, no hay ninguna, no está demostrado. No habría ninguna indicación de por qué la gente tiene que consumirlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!